Segundo bloque de sábado sagrado y se viene el segundo tiempo, Piquito la resaca, mucha lluvia, estuvo complicado, estuvo hablando con los árbitros, me dijo, vos sabes que difícil estuvo para jugar, pero bueno, los muchachos querían jugar porque querían hacer un tercer tiempo, así que bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado, lo más lindo que hay es jugar bajo la lluvia, pero bueno, nosotros teníamos los equipos y es muy complicado, en las canchas no hay para taparnos, o un techito o algo, así que bueno, discúlpenos de corazón a la gente que íbamos a grabar en Halcones. Acá se viene el segundo tiempo, Piquito la resaca. Este partido se juega como la remera que tenía, acá era el perro, ahí hay perros, pero tenemos a nosotros en la casa, no es que están jugando, los muchachos después se van a calentar conmigo, los muchachos se calientan conmigo, claro, vos Ariel sos el culpable, Samuel que la tiene, rebota el Samur Rearte, se viene, ahí la aguanta muy bien rojas, se viene roja, con los pantalones de la pantera roja, tiene casa de ropa, Samuel Rearte, ya te iba a llevar, ya vamos ahí, ya vamos ahí. En vez de cambiarse la remera se cambió el pantalón, y se vienen los muchachos, ahí la tiene su número 10 Pavón, Pavón que cambia de frente, y aparece por el sector izquierdo, se viene, qué bien, qué bien, le va a pegar, le pegó a las manos del Chapulín Colorado, es parecido al Chapulín, no sé si no es el Chapulín, miren lo que te digo, no, no es, te acordás que pelotazo el Chapulín, es verdad. ¿Dónde andrán los muchachos? Eso era en la redonda, hoy estamos en la liga de profesionales, disfrutando del fútbol amateur, disfrutando de esto que es tan lindo, que es el fútbol, más cuando lo hacen por pasión, y picó habilitado, señoras y señores, se viene Río, y la enganchó, lindo pase, ovejero de nuevo, no me diga, no me diga que hay póker, 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 gol, y se lleva la pelota, se lleva la cámara, se lleva todo, hasta el hambre se lleva, señoras y señores, ovejero, ovejero el apellido del gol, para la resaca que lo gana 4 a 1, y medio que lo define, medio que define el partido, es el hermano de un amigo mío, del Turi, le mandamos saludos, uno de los mejores electricistas del NOA, en serio, electricistas, pero de autos, ya querés poner algo en tu casa, ¿no? Ah, ¿los foquitos necesitas foquitos? Ah, todo el cablerío, ah, bueno, y querés todo de arriba, ¿no? Y sí, y toca, va, viene, 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 está para el arquero, está, posición de adelanto, ya se le escapaba al arquero, posición de adelanto, señoras y señores, le está ganando bien la resaca, juega bien la resaca, juega bien, capaz que no están resaqueados, es el tema, capaz que no están resaqueados, ahí la tiene, Brandan, toca Brandan, sigue tocando, señoras y señores, ovejero que se quiere apoyar, pasa de largo, y la tiene Catálfamo, su número 14, ¿por qué usará el A14? Qué borracho el A14, ¿eh? ¡Ojo! Y qué bien que de bordo se viene, manda el centro de Sosa, ¿qué? Ariel le puso que fue autor del Elegol, porque estaba más cerca de la jugada, nada más. Ah, para vos le tocó, muy bien. La para Rodríguez, sale Rodríguez, la aguantamos bien Pavón, la pisó, la amasó, la toca con Rodríguez, amaga Rodríguez, a ver si pasa, la tenía y la perdía. Brandan, el pelado Brandan. Ay, rearte, me diste la pelota mal, Samu, ¿eh? Y se viene Pavón, y se viene Pavón, linda pelota, ¿eh? Linda pelota, pasado, pasado. Recupera, muy bien Matalía, sale Matalía, sale el cacique. Y sale por el sector derecho Piquito, viene el autor del gol de Piquito Sosa. Le va a pegar, le pegó por arriba, ¿eh? Le pegaba por arriba Fernández. Señoras y señores, y en la cancha número 3, ganando la resaca. Por 4 a 1. Bueno, sale del fondo. Señoras y señores, estamos en la Liga de Profesionales. Allá está jugando nuestros amigos Aluminio Salumar. Está jugando, ¿eh? Y Ciudad Satélite. Muy bien, dos equipos amigos, ¿eh? Que todavía no lo grabamos todavía a Satélite. No, ya este año ya vamos a estar, ¿eh? Ya vamos a estar. Creo que después viene el templo. Los amigos del templo. ¿Cómo andarán? ¿Habrá sorpresa en la formación del templo? ¿Hay sorpresa o no hay sorpresa, Ariel? Por favor, decime. Estoy viendo caras conocidas de otros equipos. Ahí está cayendo, mira el Turquito Azán. Esto, cómo ha molestado, cómo molesta. Cómo molesta el Turquito Azán. Sí, pero acá estamos. Y se viene el pelado Brandán. Y Brandán que está habilitado. No me diga. No me diga que viene el quinto, el quinto, el quinto, el quinto. Centro, cabezazo. Gol. Gol, González. Gol de la resaca. González. Asistencia. Asistencia de quién, si no. De ovejero. Lindo centro pasado. Señoras y señores. Ah, bien por Samuel, ¿eh? Se viene el Turi. Este es el hermano del Turi. Se mete en el cuerpo. Caen los dos. Y el tiro libre, ¿eh? Le pegó al arco. Le pegaba. Le desma. Se va por arriba del travesaño. Sale del fondo. Va Pabón. Toca. Linda pare de la muchachora resaca. Linda pare. Con Ríos. Traban los dos. Muy bien. Aquí se tiene un caño, un túnel. No salió. Toca y vuelve para atrás. Se vienen los muchachos de Piquito del fondo. Sale Ríos. Se viene. Mansur. Toca y pasa. Muy bien. La Pantera Rosa se viene, ¿eh? Se viene, señoras y señores. La Pantera Rosa hablamos por el pantalón que es roja. Recupera Piquito que quiere el descuento, ¿eh? Quiere el descuento Piquito. ¿Y qué va a pasar, eh? Y se viene la contra. Ojo que se armó la contra, ¿eh? Ojo que se viene Ríos. Se viene Ríos, señores y señores. Comandando. Lo que puede ser el sexto gol del partido, ¿eh? Habilitado, 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 habilitado. Ah, bueno. Se fue por línea final. Señora, sí, señores. Se salva, ¿eh? Se salvó. Piquito del sexto. Cortó muy bien, ¿eh? Cortó muy bien. Rodríguez. La tiene Rodríguez. La masa, la pisa. La engancha por un lado, la engancha para el otro. Bueno, toca para atrás. Sigue tocando. Queda corto el pase de Morales, pero sigue recuperando Ríos. Toca y toca con Pavón. La tiene y la pierde Rodríguez. El Turi que va. El Turi, hablamos de Catálfamo, es el hermano. Pasó la pelota nomás y está el autor del gol, González. Toca y toca. Y se juntan los goleadores, ¿eh? Se juntan los goleadores, asistidores, todos. Señoras y señores. Ante la atenta mirada de Ian Cardoso, el árbitro del partido. Aguantó bien, bien Morales. Pasa Morales. Centro atrás. Pavón, Pavón, Pavón. Morales. Ay, qué cerca, ¿eh? Cerca estuvo el sexto de la resaca. Deja muchos espacios, ¿eh? Está dejando muchos espacios la gente de Piquito, ¿eh? Estrenando media del árbitro. Sí, media prestada. Sí, se olvidó las medias. No me gusta entrar en eso. Cómo te gusta, ¿eh? Cómo te gusta, ¿eh? El cámara es. Acá al lado lo tengo. El cámara es el que dice que te olvidaste las medias y todo eso. Maestro, yo no tengo nada que ver, pero nada. ¿Eh? Se viene y ataca Piquito. Se viene Piquito, señoras y señores. Toca y toca. Recupera. Y se viene el autor del gol. Se viene Sosa. Y la tiene, su número 15, Ledesma. Recupera la pelota, Juárez. Se viene Juárez. Cambia de frente. Y allá ataca por el sector derecho. Fernández. Toque para atrás. Toque para atrás, Amu. Pierde el rearte. Bien, tenemos dos remeras. De regalo. Puede ser dos grandes. El torneo se me pasó. Grande, que no busen. Toca González. La tiene González, el autor del quinto gol del partido. Los primeros cuatro. Apa, se mete, se mete. Dice falta, ley de ventaja. Se viene González. González le pega a Río. Y con todo que le queda. Y se viene, señoras y señores. Quiero el sexto. Morales, 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 Morales. Posición adelantada, ¿eh? Posición adelantada. Sí, sí, claro. Claro, posición de adelanto. Y la tiene Ledesma. Sí, viene Ledesma. Llegando a la mitad de cancha. Corta muy bien. Y quedó habilitado, ¿eh? Quedó habilitado. Y allá va Pavón, 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 Pavón. Oh, Dios, Dios, Dios. Oh, Dios, Dios, Dios. El gran goleador de la tarde. Era para que haga cinco goles. Y la pelota se fue por arriba del travesaño. Lo que te comiste. Lo que te devoraste. Increíble. El señor Oveste. Se fueron a las manos. Señora, sí, señores. Vengan para acá. Amarilla para usted. Y roja para Catalfon. Eh, se agarraron. Se agarraron. Muy bien por Ian, ¿eh? Muy bien por Ian Cardoso. Para mí estuvo justo. ¿Es justo o no? Porque no se metió el número cinco arriba. Bueno. Y si lo echaba a los dos, estaba bien también. Ojo, ¿eh? Se viene la gente. De la resaca camiseta verde. Y bueno, tan verde los muchachos. Verde quedaron después del sábado, el viernes de la noche. Y viene pavón, pavón, pavón. Sí, sí, sí. Pavón, pavón, pavón. ¡Gol! Pavón, pavón, pavón. Señoras, sí, señores. Mientras, de la atenta mirada de los muchachos del templo. Muchachos, así se define, le dicen. Así se define. No me gusta entrar con los muchachos del templo. Pero, gran gol de pavón. Señoras, sí, señores. La resaca. La resaca gana. Gusti golea. Como dicen las 3G. Gana, Gusti golea. La tiene el autor del descuento, en este caso. Que es Sosa. Para nuestro cámara, dice que la tocó. Para mí, nadie la tocó. Claro. No, hubo un rebote en un jugador de... Para mí, ¿eh? De la resaca, para mí fue un control. Pero bueno. Pasa el ataque. Quiere más Rodríguez. Pierde Rodríguez. Recupera Rodríguez. Se nos está acabando el partido, ¿eh? Se nos está yendo con un 6 a 1. Categórico triunfo, ¿eh? Categórico triunfo. Le sobró mucho, ¿eh? Fue superior el equipo. Sé que hay muchos jugadores con casos de dengue. En piquito. Han venido con lo justo. En los dos equipos, ¿eh? En los dos equipos, es verdad. Y se viene y quiere. Mala resaca. Es la última, ¿eh? Será la última jugada del partido. Se viene Ovejero, autor de 4 goles. Se viene Ovejero. Pierde con el gran Matalía en el fondo. Que trata de salir. ¡Ah! Y lo quemamos, ¿eh? La perdió la pelota. Se viene Pavón. Que también convirtió. La tiene Río. Río que abre la pelota. Y viene, sí. Sí, centro, atrás. No, no, no. Ese menos centro que Sauce, viejo. No la pierdan ahí, muchachos, ¿eh? No la pierdan. Que se nos va el partido. La perdió nomás. Recupera. Y se viene Pavón, 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 Pavón. Gol de la resaca. Pavón. Marca el séptimo. Su segundo gol en lo personal. El séptimo del equipo. Con 4 goles. De Ovejero, González. 2. De Pavón. Los muchachos de la resaca ganaron, gustaron y golearon. En la liga de profesionales. Goleando 7 a 1 a los muchachos de Piquitos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!